Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos fenomenal, que os estéis cuidando mucho y estéis disfrutando todo lo que podáis. Hoy os traigo un vídeo un poco de recopilación, esto es un vídeo que a las youtubers de Project Life que yo sigo desde hace años, siempre se lo veo y a pesar de que no entiendo muchas de las cosas que dicen porque no tengo ese nivel de inglés para enterarme de todo. Sí que me gusta ver cómo pasan las páginas, cómo son cada una de ellas, lo diferentes que son y no sé, es algo interesante ver como un poco la evolución de todo el año en el Project Life y bueno, pues he pensado que a lo mejor a vosotras también os gustaría verlo. Voy a empezar por las navidades del año pasado, os voy a hacer como justo un año y vamos a llegar hasta justo las navidades de este año que os lo grabaré en un vídeo aparte porque si no se va a hacer esto eterno. Yo suelo empezar los álbums si puedo y si me cuadra con la disposición y demás, suelo empezarlos en septiembre porque es una fecha que para mí es el comienzo del año realmente, no tanto en enero, pero bueno, este lo empecé en septiembre, aquí está, en septiembre del 2019, pero yo creo que a lo mejor a vosotras os interesa más lo que es un año de enero a enero o de diciembre a diciembre en este caso. Así que voy a contaros un poquito todo lo que hice en el formato 12x12 que es el que estaba usando hasta hace nada y luego os enseño lo que llevo del formato 9x12, para que veáis un poquito la diferencia. Este formato me sigue encantando y la verdad que lo disfruto mucho, creo que queda muy estético, que queda muy simétrico, queda mucho juego y bueno, en el futuro no descarto volver a ello porque lo he disfrutado durante muchísimos años y me sigue gustando, o sea que el cambio al 9x12 es un poco por tener una estructura diferente, hay tanta variedad de fundas que tiene Coco Loco que da muchísimo juego y me permite pues experimentar con distintas distribuciones y decoraciones que en este formato pues no puedo. Entonces bueno, pues os enseño, esto es digamos el comienzo de las navidades del año pasado, aquí tengo una tarjetita que me dieron uno de los papás, bueno la familia de uno de los niños a los que yo trato y siempre en navidades me traen alguna cosita los padres, no todos y no siempre, pero bueno pues me pueden traer algunos dulces o a lo mejor me compran un ramito de flores o algo así como para agradecerme el trabajo con los peques y el año pasado me dieron un ramito de flores y me pusieron esa tarjetita y la metí por aquí. Esta es digamos la primera página que tengo como de navidad total, lo hice con una colección de Crate Paper, este año la estuve usando igual que años anteriores y bueno como veis hay mucho mostaza, mucho verde, esto de aquí que veis estos copitos dorados son pegatinas que quedan preciosas y bueno aquí estábamos poniendo el árbol como veis a Mocha jugando y bueno pues la distribución que escogí pues eran fotos y tarjetas pequeñas salvo la grande, esto es un trocito de uno de los papeles que lo puse aquí a modo de decoración, pues aquí tenemos algún sello, pegatinas así transparentes, bueno pues muy navideño todo y los colores la verdad que me gustaban mucho, el verde y el mostaza creo que quedan preciosos. Estos calcetines también son pegatinas, estas ranitas también y bueno tengo algunas cosas en inglés, otras en francés pues porque escojo diferentes colecciones para hacer las páginas ya lo sabéis. Luego aquí bueno esta parte no es navideña como tal pero bueno ocurrió a finales de diciembre que fue el taller que hicimos en Espacio 13 con Aurora y con María de Maraki y bueno la verdad que fue de las cosas más bonitas de esas navidades, además yo llevo unos meses así un poquito constipada y tal y como que me dio la vida, aquí estoy con Laura, aquí nos hicimos una foto todas juntas y me lo pasé de verdad, increíble, el sitio me encantó, estoy deseando volver y esta página la hice con muchísimo cariño porque me trae muy buenos recuerdos y no sé, fue un momento la verdad que súper chulo, súper especial. Aquí tenemos ya más páginas digamos de navidad, esta la hice yo creo que con la colección de Florileyes del año pasado evidentemente y bueno pues como veis tarjetitas que son una monada, luego puse algunas fotos o algunos regalitos que les hicieron a los peludos, esta peli que justo la vimos por esta época, algunos regalitos de Papá Noel que me cayeron a mí, fuimos a la peluquería, lo puse por aquí y otros de los regalitos que tuve, he hecho colores tierra como veis y un toque así como rústico que también me encanta. Por aquí una página un poco más luminosa, como veis sobre todo destaca el blanco, el negro y el amarillo dorado, esta página la verdad que me gusta mucho como quedó, quedó como muy simétrica y con mucha luz y eso me gustaba mucho como queda y bueno pues aquí estoy reflejando pues un desayuno que hice con una amiga que lo hacemos, intentamos vernos, este año no ha podido ser ¿vale? pero intentamos vernos pues cada mes o así para ponernos al día porque trabajamos juntas y desde que yo me cambié de trabajo pues es el momento de vernos. Hice estas fotitos que veis, esta es de una serie que empecé a ver en ese momento que por cierto no he seguido y que la tengo que retomar y luego hay mucho journaling como veis, esto también son pegatinas, hay un montón de sellitos y bueno la verdad que quedó chula. Esta es otra página así un poquito más navideña, esta es una merienda me parece que fue una merienda con Nerea de My Scrap Place que nos fuimos al Starbucks y bueno pues nada, una fotito, esta es otra de las series que empecé a ver que esta sí que la terminé y ya me he visto la segunda temporada, yo la recomiendo, se llama Virgin River y bueno es una serie así como ligerita para no pensar mucho, los personajes me parece que son bastante originales, tiene un puntito romántico que no me molesta, yo no soy muy romántica y no me molesta así que si a alguna le apetece ver algo así pues eso, ligerito, con personajes, con pocos personajes pero que están bien trabajados, a mí me parece que está muy bien. Esta es una de las, bueno esta es la postal que me dieron mis padres el día de navidad que también la metí aquí con su dedicatoria, estos son los boletos de la lotería que suelo ponerlos siempre en el Project Life y bueno aquí pues la cabalgata de reyes, aquí tenemos el roscón, a Kenzo, bueno pues un momento en familia, aquí una dedicada a Coco Loco totalmente con sus papeles y sus tarjetas y bueno aquí veis a Mocha, esto es uno de los regalitos que me hicieron, esta taza y estas dos, cuando les entregué los reyes a mis padres y bueno como veis aquí se mezclan un poco amarillos, azules, turquesas y demás. Esta página no es navideña pero lo bueno del Project Life es que puedes meter páginas que son navideñas como estas de aquí y luego meter algo que no es navideño porque no todos los días de diciembre y enero son navideños, por lo menos en mi vida, en mi rutina, yo trabajo muchos días de navidad y otros muchos pues son normales, no hay nada navideño, aquí bueno pues tratando de hacer yoga, aquí con la loca de la casa, aquí estos dos juntitos, una peli que vimos y bueno como veis una combinación de colores, esta página también la verdad que me gusta mucho, esta de aquí que es un poquito más siniestra porque vimos esta película que se llama El Cuervo y vimos esta de King Kong, la original, la primera de todas y es una página un poquito como para documentar estas dos películas que vimos, aquí de nuevo tenemos cositas de Coco Loco como veis, pues trabajando en las sesiones en el trabajo, aquí fuimos a una reunión con un cole, aquí trabajando en la mesa con tema de scrap y bueno pues metiendo chapitas, pegatinas, bueno alfabetos, chipboard, la verdad que hay un poquito de todo, ahora aquí tenemos una página que hice con una colección, yo creo que esta es de Magic Homes, me parece por el estilo, creo que sí, como veis pues hay mucho negro, mucho mostaza, muchas flores, hay un velum aquí grapado, hay marquitos de, estos son creo que de otra colección también de Magic Homes pero de hace tiempo, que combinaban bien y bueno pues como veis tonos también muy contrastados, he tratado de meter también un poquito de blanco para que no sea tan oscura, he puesto aquí un sello de lacre, es que son estilos súper distintos, es lo bueno de este formato que puedes cambiar cuando te apetezca según lo que necesites, lo que te guste en ese momento, las fotos, esto es muy sencillo, muy clean y de repente nos vamos a algo un poco más como romántico, más, sí, un poquito más victoriano quizás. Ahora aquí tenemos otra también muy clean, con colores bastante vivos, de una visita que hicimos a una librería, como veis las fotitos, mucho journaling, chipboard, pegatinas y demás, todo esto tema libros, por aquí seguimos con el mismo día pero como veis los tonos ya cambiaron un poquito, hay mucho negro, mucho gris, tonos tierra, alguna foto de algún sitio donde fuimos a comer, esto es una panadería que hay cerca del trabajo que hacen un pan riquísimo y bueno, pues ahí estamos. Esto también es de Coco Loco, todas estas tarjetitas de la colección Gaia y bueno, pues aquí un comercio que había cerca del trabajo que pusieron, este diseño me pareció súper chulo, aquí hice un layout, aquí trabajando cositas de informes, aquí cuando presentamos la colección de Coco Loco, aquí ya empieza lo bueno, hasta aquí va todo el año estupendamente, esto es la primera semana de marzo y aquí ya empezamos a estar confinados y bueno, como veis hay muchísimo journaling porque los primeros días pues no, la verdad que poco se podía hacer, lo único que se me ocurrió, bueno, pues hacer una foto del parque que estaba vallado, cuando bajaba Kenzo, que bajábamos 5 minutos a hacer una foto a las flores y sobre todo explicar lo que había pasado, me parecía importante. Esto lo hice con una colección de Alúa que me invitaron como artista invitada ese mes y bueno, pues me mandaron esta colección, me pareció preciosa y bueno, pues documenté los primeros días de confinamiento, pues vi una película, el libro que me estaba leyendo, tema de scrap y bueno, como veis tonos rosas empolvados, grises, blancos. Por aquí tenemos ya una de las páginas ya más sentada un poquito el confinamiento, esto sería ya pues marzo, esta es hasta el 22 de marzo, del 16 al 22, pues la música que estaba escuchando en ese momento, Eric Clapton, Bruce Sprinting, tenemos aquí a Tracy Chapman, la serie que estaba viendo, Mocha, bueno, pues esta página la verdad que es de mis favoritas de esta época tan rara, de las que más me gustan por los tonos, es una colección como muy casera, que creo que es de Pinkfresh, que me encanta esta colección, tiene muchísima textura, mucha sensación de tela, de cojines, de sofás, de estar a gustito en casa y la verdad que quedó muy chula, esta página a mí me gusta mucho. Esta es una dedicada totalmente a Mocha con la colección de Maggie Holmes, como veis, esta está hecha con una colección de, yo creo que es Pinkfresh o Pinkfresh, no lo sé exactamente, pero bueno, como veis tonos verdes, azules, mostazas, aquí pues está Mocha, Kenzo, yo haciendo las clases de escritura online, leyenda Mafalda, bueno, un poco documentando lo que ha pasado en ese momento, otra hecha con Coco Loco, aquí combinando diferentes colecciones de años pasados y actuales, y bueno, pues eso, como veis, sobre todo fotos caseras, lógicamente, y contando un poquito qué estaba pasando en ese momento. Esta que es muy blanco y negro con algún toque de rojo, que también es así bastante potente, a Mocha le salió como una calvita en una oreja, estuve leyendo esta novela gráfica, que la tenía comprada desde hace un montón y no la había leído, pues que empecé a hacer yoga como válvula de escape, y bueno, pues pequeños momentos en casa, ¿no?, de cómo me sentía, aquí pues el tema de la naturaleza, ¿no?, porque es verdad que floreció todo muchísimo esta primavera, se notaba que no estábamos ahí para estropear nada, y bueno, pues había muchísimas flores, yo cuando bajaba Kenzo trataba de inmortalizarlo, y se lo dediqué todo a ello, a la naturaleza. Esta página que también está hecha con Gaia de Coco Loco, como veis, esos tonos salmón, verde clarito, verde oscuro, y bueno, utilizando sellos, seguimos con fotos de naturaleza, una de mis pelis favoritas, bueno, pues pequeños cambios que hubo en mi vida, y que quería dejar aquí documentado, que fueron momentos importantes o significativos, aquí seguimos con Coco Loco, esto es para documentar mi cumpleaños, que cayó justo en abril, y bueno, pues una de las pelis que vi que me encantó, mis padres recién despertados estaban felicitándome, y bueno, como veis, muchos colores, como para celebrar el cumpleaños, la verdad que esta página me gusta, como quedó, creo que es muy alegre, esto también es del cumple, aquí utilicé casi todo de Lora Gailora, esta es la cesta de frutas y el ramo de flores que me hicieron llegar en mi cumpleaños, algunos libros que también me hicieron llegar, y bueno, pues documentado un poquito la parte bonita del cumpleaños confinada, estas son todas las páginas que más me gustan de esta época, todo esto también está hecho con Coco Loco, todo, 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 y la verdad que quedó muy bonita esta página, muy calmada, muy relajada, bueno, me compré un difusor, aquí pues haciendo yoga, hice un poco de cambios en el salón, de decoración, estuve leyendo este libro que me lo acaban de regalar, y bueno, pues eso, una página como muy relajada, muy calmada, a mí me permite por lo menos eso, y bueno, pues aquí está, estas todo tonos turquesas, como veis, de nuevo, pues la serie que estaba viendo, reflexiones, aquí ya empezamos a poder salir un poquito más, esto ya es mayo, finales de mayo, me parece, y ya pude salir en horas concretas a hacer deporte, salí a correr, y algunas de las fotos que hice en ese momento, esto también es de Coco Loco, esto es yendo a veterinario, pues en plena pandemia, con las citas previas, con todas las normas de seguridad, la tienda de mi madre, pues con todos los metacrilatos y demás, pues bueno, como estaba la vida en este momento, yo creo que es importante también reflejarlo, esta es una página que hice con una colección americana, como veis aquí hay una mezcla también de colores, esta me gusta también bastante, pues nada, leyendo, aquí viendo Masterchef, que es el primer año que lo veo, hago una foto de cuando salí a correr, Genzo, bueno, pues cositas súper cotidianas, esta página que también me gusta mucho, que es todo, como veis, tonos rosas intensos o más suaves, combinados con este toque bronce, y bueno, muchas veces las páginas que más nos gustan reflejan cosas específicas, que nos estaban pasando en ese momento, y esta página pues es una de ellas, aquí ya empezamos a poder trabajar, esto es 18 de mayo, pues la primera vez que cogí el metro, como estaba todo señalizado, la pantalla que me tuve que poner para poder ir a currar, bueno, pues los primeros momentos, cuando ya realmente sales a la calle y sales a la vida y empiezas a hacer la rutina normal, las cosas que te sorprenden de todo esto, pues aquí, como veis, con un montón de colores. Aquí van a venir unas cuantas de los paseos, aquí ya empezamos a poder juntarnos en horas concretas con personas y hacer paseos más largos, y bueno, pues aquí están mis padres con Genzo, la verdad que nos dedicamos a andar todo lo que pudimos y más, era lo único que se podía hacer, así que bueno, estas dos son de eso, de los paseos que dimos, y momentos pues de libertad que necesitábamos. Esta de aquí, que bueno, pues una de las películas que vi, esta ilustración, que de hecho es la que tengo en el WhatsApp, de la feria del libro, cuando se anuló, esta es una foto con la mascarilla, como veis también está moca, bueno, pues eso, tratando un poco de reflejar la vida cotidiana, que ya no era tan cotidiana, fui a la librería donde yo hacía las clases de escritura, que empecé en enero de este año, que por supuesto, pues tuvo que cerrar, las hicimos online, y le encargué algunos libros, y bueno, pues los fui a recoger, aquí una visita al dermatólogo, esta es una cajita de pastas, que la recorté de una visita y la puse aquí, aquí como veis, rosa, negro y blanco, una salida que hicimos a Madrid, cuando falleció Paul Donés, esta es muy muy potente, está hecha con la colección de Pepe Inqui, y bueno, como veis colores muy intensos, trazos muy fuertes, reflejaba mucho el momento en el que estaba yo viviendo, cuando uno está tranquilo, a lo mejor salen páginas más relajadas, cuando uno está más inquieto, salen páginas mucho más potentes, y esta es una de ellas, y bueno, pues aquí hay series, también el libro que me estaba leyendo, esto es cuando se murió Rosa María Sardá, un cuadro que me gustó, aquí un poco lo mismo, una visita que me hizo una amiga a casa, reflexiones, bueno, viene un poquito a colación de esta página también, estos son los regalitos que me hicieron en mi cumpleaños, que pudimos ir a buscarlos, pues en junio, yo los cumplo en abril, pues varios meses después, me grabaron unas gafas y una aspiradora para casa, y bueno, esto está hecho con tarjetas de suscripción, esto es un trocito, este y este, papeles de Mima, de Mima Molina, de su colección, y la verdad que cuadraban súper bien, esta es una colonia que también me regalaron para mi cumple, de nuevo lo coloco aquí, otro de los paseos que hicimos, era, ya os digo, una fuente de coger aire y de relajarnos, de que nos diese el sol, y yo de hacer fotos como una loca, esto es, pues yo creo que la, de las primeras quedadas que hice con gente que no fueran mis padres en esa época, fui a desayunar con una amiga, pues aquí está el desayuno, y más paseos, más paseos por el campo, y por los parques, y bueno, madre mía, es que todo de este año ha sido tan intenso, esta página que es, la verdad que yo creo que quedó muy chula, blanco, azul y rojo, a una de las sesiones online que hacía, como lo trabajaba, fuimos al hospital a una visita médica, que tengo el ticket, algún aperitivo con mis padres, un libro que me estaba leyendo, ahí, esta tarjeta, esta también son de Coco Loco, esta frase también, y estas son de suscripción, luego, en junio, a finales de junio, me pude juntar con las amigas del barrio, todo con mucha seguridad, además había una de ellas que nos dijo que estaba embarazada, y bueno, pues aquí les hice una foto, otro de los pasaditos, ratitos, ratitos, instantes bonitos, de estos meses tan raros, esto ya empezó a hacer bastante calor, y quedé con Erea en el Starbucks de Madrid, para vernos después de todo el confinamiento, y tomamos algo, aquí también tomando algo en una terracita con mis padres, una analítica, paseos, esto también todo es de Coco Loco, todo esto que veis es Coco Loco 100%, que quedó súper veranía, a mí me parece que quedó muy bonita, aquí, pues nada, una escapadita que hicimos, una visita que hicimos al médico también, bueno, instantes, como veis, todos son instantes, esta también, aquí empecé a trabajar con Sofía, que es una chica que está especializada en Mindfulness, y en meditación, y la verdad que me ayudó mucho también en esta época, y nada, pues todo lo que estaba en ese momento viviendo, de nuevo paseos, aquí cuando pusimos el aire acondicionado en casa, fuimos a hacer la analítica, y me comentaron que me hacía falta tomar vitamina D, y esta es la receta, los peludillos, aquí la primera visita que hice al gimnasio, después de todo lo que había pasado, la verdad que no he vuelto a ir, creo que fui dos o tres veces, pero era muy complicado, sobre todo hacer cardio con la mascarilla, quitarmela me parecía un riesgo, y bueno, pues estoy esperando a que pase todo un poco, porque creo que es complicado, el hacer deporte, sobre todo cuando tienes que hacer un esfuerzo, y con la mascarilla, había gente que no se la ponía, entonces es difícil, entonces bueno, pues la primera vez que fui al gimnasio, y bueno, las cosas que sentí en ese momento, aquí pues una visita al médico, esta es una de las series de Netflix, bueno, es una especie de documental, que está bastante chulo, sobre el cambio climático, nuevas energías, búsqueda de alimentos, pues de proximidad, y no sé, la verdad que fue muy chulo, me entretuvo un montón, bueno, pues desayunos, aquí viendo otro programa, cositas varias, aquí muy vistoso, los tonos como veis, rojo, turquesa, aquí bueno, estaba yo pues tratando de gestionar, cositas que habían ido surgiendo, durante todos estos meses, y bueno, pues cosas que me fueron ayudando, en ese momento, aquí, esto sería julio, aquí en medio, digamos que iría, el álbum de verano de agosto, que ya os lo enseñé, hice un álbum de 6x8, que me llevé al apartamento donde estuvimos, y documenté allí, todo lo que pasamos las vacaciones, y esto ya sería la vuelta, cuando volví de las vacaciones, empecé esta página, y bueno, pues de, esto es agosto todavía, moca, aquí tenemos, que fuimos a, fui a una visita, de la seguridad social del médico, trabajando, la acumulación de kits, que tenía cuando volví, del verano, que claro, pues habían pasado 15 días, me parece, y había, pues varias suscripciones, esperándome, esto es como un poco, el cierre de las vacaciones, una serie que estaba viendo, compré una agenda, de nuevo tema de yoga, esta es una visita, que hice con una amiga al retiro, para ver la exposición, esta de las flores, esta es otra de las páginas, o la combinación de páginas, que también me gustó un montón, lo pasamos muy bien, hablamos de un montón de cosas, y bueno, pues aquí veis las fotos de ese día, que me vino estupendamente salir, estas también son del mismo día, en otros tonos, ya os digo que estas dos páginas, me gustan especialmente, me parecen, que están muy bien combinadas, muy bien equilibradas, los tonos, bastante curiosos, esta por ejemplo, que tiene muchos tonos, así como verde lima, tiene naranjas, tiene colores rosas, que en un principio, a lo mejor no pegarían, pero que al final cuadraron, esta también es del mismo día, un poco, con otras tonalidades, pero del mismo día, utilicé un montón de sellos, en estas páginas, utilicé un montón de sellos, de madera, esto es un sello de madera, todo esto que veis aquí, este también es un sello de madera, este también es un sello de madera, seguimos en esta página de aquí, como veis también, colores bastante cálidos, alguna película, algún dibujo, frases que me llamaban la atención, cosas que me estaban ayudando, aquí un momento, que una amiga vino a casa, para contarme algo que había pasado, esta es una visita, que hicimos al museo de Sorolla, que ya sabéis, que a mí Sorolla me encanta, y siempre que puedo, me escapo a ver alguna exposición, pues bueno, este día nos fuimos para allá, esto también es del mismo día, como veis aquí veis, el ticket, fotos de toda esa experiencia, este también es del museo de Sorolla, y bueno, la comida que hicimos después, como veis es que son muy distintas, las páginas entre sí, no tienen nada que ver unas con otras, pero para que veáis, que muchas veces tenéis a lo mejor, las que empezáis miedo, a que no combinen las cosas entre sí, y os agobiáis con ese tema, realmente, desde mi punto de vista, lo único que tiene que combinar, es la cara en la que estáis trabajando, a mí no me importa, que la parte de atrás, no sea igual, o que esta página no cuadre con esta, realmente cada página es como un mundo paralelo, y son diferentes para mí, entonces, como refleja momentos diferentes, no me importa, o sea, realmente, yo creo que lo que quiero es que combine, aquí en esta cara, entonces, bueno, conseguir que todo el Project Life combine, primero es muy difícil, porque tenéis que tener muchísimo material, de los mismos tonos, y, y segundo, os podéis cansar de usar siempre lo mismo, y lo bonito de esto, es que podéis ir cambiando, de estilo, de temática, de colores, y, y es lo interesante, cada página tiene su personalidad, y a mí, pues eso, me gusta también, esta es una página que se quedó a medias, en, en casi todos los Project Life, tengo alguna que se ha quedado a medias, y este año no podía ser de otra manera, también, está sin terminar, no sé si en algún momento la terminaré, pero bueno, ahí está, esto es una, una quedada que hicimos las amigas, que habíamos quedado en junio, para lo del embarazo, pues quedamos en septiembre, de nuevo, para ver qué tal estábamos, y nada, pues merendamos algo, y, bueno, pues las cosas, aquí otra visita al médico, esta que tiene muchos tonos, negros, verdes, blancos, con algún tono de rojo, también una combinación, que yo no había hecho, y la verdad que quedó chula, aquí tengo, el panfleto de uno de los restaurantes, a los que fuimos, esta página también me gustó mucho, la combinación del blanco, el negro y el rojo, son colores, como muy clásicos, y, muy contrastados, y, creo que quedan súper bonitos, y, bueno, también el momento que lo representan, pues es significativo, y, esta página me, me gusta también mucho, aquí, esta de aquí, bueno, con alguna compita que hicimos, algún momento, pues leyendo, algún helado, todas estas tarjetas, son de suscripción, aquí también, muy variado, en cuanto a tonos, como veis, hay, hay de todo un poco, hay rosa, hay turquesa, hay verde, hay, hay de todo un poco, esta que es un poquito más, tonos tierra, más cálidos, con algunos negros, esta que también tiene, contraste bastante fuerte, porque tiene el turquesa, tiene el rosa, y tiene el rojo, que esto fue cuando, compramos los regalos, para, para mi madre, para, para su cumpleaños, esto es el mismo día, pero como veis, no tiene nada que ver, aquí sí que es verdad, que hay tonos caldera, tonos verdes, tonos negros, cuando confinaron, de nuevo las, las ciudades, esto es una visita, al, a un, a uno de los parques, a los que solemos ir, y, y que me vino, súper bien, como veis, mucho negro, mucho mostaza, algún toque de dorado, esto son, capturas de pantalla, significativas, que las he, hecho, unos agujeros, y las tengo aquí, con un lacito, para guardarlas, esta que fue, pues, un ratito, que nos vimos, Nerea y yo, y nos tomamos, bueno, comimos, y nos tomamos, un póster, súper rico, esta colección, es de Simple Stories, esto es Coco Loco, otra vez, hay mucho Coco Loco, en mi Project Light, como veis, bueno, pues también, momentos cotidianos, regalitos de los peques, aquí cambiamos la puerta de casa, alguna comida, esto es una visita, al hospital, esta también se quedó vacía, porque, en realidad, esta iba aquí, pero, se quedó así, y no la he cambiado, y esta es la última que tengo, que es muy otoñal, es con la colección, yo creo que también, estas de Simple Stories, es esta de aquí, la de Considase, que quedó, la verdad, que muy otoñal, como veis, esto es una peli, y algunas fotos en casa, y aquí acabaría, el formato 12x12, que he hecho, este año, hasta aquí iría, esto como digo, esto previo, que no os he enseñado, es de septiembre, a diciembre, de, el 2019, y cuando terminé, este álbum, que es el que estaba usando, fijaos, el grosor que tiene esto, está inmenso, pesa una barbaridad, pesa muchísimo, pues aquí ya, me pasé, al formato, 9x12, gracias a Coco Loco, con este precioso álbum, y os voy a enseñar, lo que llevo, hasta diciembre, sin contar, con la parte de navidad, que lo voy a grabar aparte, esta es una colección, de Maraki, de María, todas estas tarjetitas, son de esta colección, es una colección de otoño, súper bonita, y algunas fotos, pues otoñales, como veis, de las hojas, esto es una cosa de trabajo, esto es un coche, que estaba aparcado, y me pareció, como súper original, una compra que hicimos, este formato, lo bueno que tiene, es que tiene un montón de fundas, como os decía antes, diferentes distribuciones, y el tener, la posibilidad de poner, toda una página, de fotos, o tarjetas pequeñas, es una cosa, que yo no había tenido, y me estoy dando cuenta, que me gusta, dependiendo de lo que quiera documentar, utilizar una u otra, así que bueno, empecé directamente, con esta, esto está hecho, con Coco Loco, estas dos, están hechas, con la colección, ojalá siempre, de Marta Marfa, y bueno, como veis, muchos tonos tierra, grises y blancos, y aquí con algún toque, un poquito más, borgoña, pero apagadito, creo que quedaron, las páginas súper compensadas, y a mí me gusta mucho, como quedan, veis, esta es otra distribución distinta, aquí tenemos, dos tarjetas grandes, aunque esta, yo la he utilizado, como dos pequeñas, pero son dos tarjetas grandes, y luego tenemos, esta parte, que son tarjetas pequeñas, pues podemos jugar, si tenemos alguna foto, o alguna tarjeta grande, que queramos poner, podemos usar esta, si son todas pequeñas, podemos usar esta, es lo bueno, de poder ir cambiando, esto también es todo Coco Loco, lo que pasa, que con otras tonalidades, pero bueno, es todo Coco Loco, como veis, aquí aproveché, para poner una tarjeta, esta también la dividí en dos, porque no tenía foto grande, y luego fotos pequeñitas, como veis, utilizando pegatinas, alfabetos, y demás, y esta, es otro formato distinto, que aquí tenemos, tres grandes, y tres pequeñas, pues lo mismo, si tenéis fotos pequeñas, pero no tenéis fotos grandes, y no tenéis tantas, como para hacer esta funda, podéis usar esta de aquí, que viene súper bien, y queda, la verdad que es muy equilibrado, porque hace esta, esta triangulación, y queda muy bonito, las tres pequeñas, y las tres grandes, ahí lo veis, esto es un paseíto, por uno de los parques, seguimos con este, con este tema de andar, esto es con una suscripción, de Estudio Cánico, y de Ali Edwards, y esta está hecha, con una colección, de María de Maraki, también, que es súper bonita, y todo esto, es de esa colección, aquí, esta también es de una colección, de María de Maraki, de una marca francesa, de una escapadita, que hicimos al Prado, todas estas páginas, están subidas al canal, o sea que podéis, echar la vista para atrás, y tenéis el proceso, esta también es todo Coco Loco, todo lo que veis, salvo, este Die Cut, que es de la colección, esta francesa, lo demás, todo es Coco Loco, esta también, está subida al canal, esta es con Ali Edwards, todo esto es Ali Edwards, y esta es una colección, de María de Maraki, con tonos marrones y negros, esta también, os la he subido hace nada, y os enseño también, esta y esta, que son las últimas, que he subido al canal, como veis aquí, tonos bronce, tonos sepia, y mostazas, y esta que es súper colorida, con rojos, azules, verdes, y este tono así como lima, que queda tan bonito, y la última, que esta creo que no la he subido al canal, pero bueno, está hecha, creo que esta no la grabé, utilizando de nuevo, esta funda que es todo, de tarjetas y fotos pequeñas, hice esta combinación, utilizando las fotos, puse aquí, pues tres en diagonal, y luego, pues tarjetitas con journal, y bueno, esto es lo que llevo hasta el momento, que no sea de navidad, vale, así os podéis hacer un poquito, una idea del estilo, de lo diferentes, que son las páginas entre sí, y bueno, hasta aquí, la verdad que muy contenta, del cambio de formato, como os digo, me da mucha libertad, a la hora de elegir, la composición, porque tengo mucha más variedad, de fundas, incluso tengo algunas, que son chiquititas así, sin esta parte de aquí, que me permiten, si tengo menos fotos, también utilizar, esas fundas, y la verdad que es muy cómodo, y muy divertido, así que bueno, yo muy contenta también, del cambio, creo que, que está bien de vez en cuando, ¿no? hacer cosas distintas, y la suerte es que Coloco, ha sacado álbumes, y fundas, de todo esto, que antes no había, en España, nada, así que bueno, pues esto es lo que tengo hasta ahora, este es el repasito, al año, que llevamos, este año tan intenso, tan duro, la verdad, y bueno, que hemos vivido muchas cosas, que no esperábamos vivir, supongo que también, hemos aprendido mucho, de todo esto, y bueno, pues creo que, el formato Project Life, es el formato ideal, para mí, en general, me permite, muchísima libertad, y me encanta, porque es muy versátil, pero aparte, para todo este tema, de la pandemia, todo lo que estamos viviendo, permite documentar muy bien, el día a día, no hace falta, que sean momentos, súper espectaculares, hay un montón de fotos, caseras, de todos los meses, confinados, y caben, y quedan tan bonitas, como si estuvieses fuera, y, y permite, pues eso, enfocarte en, en cosas muy concretas, del día a día, que a lo mejor, pues en un álbum, que hagas tú desde cero, o que te compres, y tengas que añadir a las fotos, se pierde un poco más, ¿no? esos pequeños detalles, porque no vas a poner, a lo mejor, fotos tan detalladas, o un journaling, tan detallado, es un poquito más general, este formato, permite, enfocarte en cosas, como muy, pequeñas, y eso, en todo esto que hemos vivido, yo creo que para mí ha sido fundamental, lo he utilizado también como diario, aparte, bueno, llevaba un diario aparte, pero bueno, que me refiero que he volcado aquí también mucha parte de sentimientos, y de emociones, y me ha ayudado un montón a, a llevar este año un poquito mejor, así que, bueno, que me apetecía compartirlo con vosotras, espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy largo, y nada, os voy a enseñar, alguna de las páginas que tengo de navidad, de las poquitas que he hecho este año, y, y, y os lo pondré en otro vídeo, así que nada, os mando un beso, y espero que este todo es fenomenal, como digo, y nos vemos en el siguiente, chao. Chao.